Se estrena en forma simultánea con Santiago la película de ciencia ficción El libro de los secretos, protagonizada por Denzel Washington. La cinta cuenta como el planeta está completamente destruido y solo unos pocos sobreviven. Un hombre que es experto en lucha tiene un libro que puede cambiar el destino de los sobrevivientes. Pero hay varios que quieren conocer el escrito, una cinta de acción que promete mucha entretención. Sigue en cartelera Iron Man 2 de Jon Falver, la segunda parte del héroe interpretado por Robert Downey Jr. La película tiene a nuestro héroe enfrentado a diversas fuerzas, entre ellas al mismísimo gobierno americano que exige que se entregue el traje Iron Man con fines militares. Además enfrenta diversos problemas como su creciente ficción a la vida y también a la falta de un elemento que es sustancial para su supervivencia. Todo esto sumado a varios nuevos villanos, entre los que destaca Mickey Rour, quien interpreta a Ivan Banco, quien a su vez se transforma en Weeplash, un alter ego maligno de Iron Man. También destaca la presencia de la siempre bella Scarlett Johansson y completa en el reparto Gwyneth Paltrow y Samuel L. Jackson, entre otros. La cinta promete mucha acción, efectos especiales y un héroe que se ganó un espacio con la primera parte que fue adorada por el público y respetada por los críticos. La película es para todo espectador. La película es para todo espectador.